Tanto tiempo que viví contigo, ahora me arrepiento de haberte querido. Como ya sabías que yo te adoraba, me diste la espalda por otro cariño. Nada te reprocho, todo te perdono y prometo pronto tratar de olvidarte. Solo te presente que siempre yo te quise, te creí sincera y me equivoqué. Pero sé valiente, dímelo de frente, si con el que vives es mejor que yo. Para que me vayas por otro camino y que nunca sepas que yo fui tu amor. Nada te reprocho, todo te perdono. Y prometo pronto tratar de olvidarte. Solo te presente que siempre yo te quise, te creí sincera y me equivoqué. Pero sé valiente, dímelo de frente, si con el que vives es mejor que yo. Para que me vayas por otro camino y que nunca sepas que yo fui tu amor. ¿Qué culpa tengo de andar tomando? Si así tomando te conocí. ¿Qué culpa tengo de andar llorando? Si ando llorando no más por ti. Que no recuerdas cuando dijiste que si los vicios serías para mí. Dejé los vicios, me reformaste y te volvaste, te fuiste de mí. Ay, corazón, ¿por qué eres tan mala conmigo? Si yo que te quiero tanto. Ay, corazón, ¿por qué eres tan mala conmigo? Ya no me causé llanto. Ay, Mario. Ay, corazón, ¿por qué eres tan mala conmigo? Que no recuerdas cuando dijiste que si los vicios serías para mí. Dejé los vicios, me reformaste y te volvaste, te fuiste de mí. Ay, corazón, ¿por qué eres tan mala conmigo? Si yo que te quiero tanto. Ay, corazón, ¿por qué eres tan mala conmigo? Ya no me causes llanto. Ay, corazón, ¿por qué eres tan mala conmigo? Yo quisiera verte siempre y tu caudito de solidad y tu linda bonita. Quiero besar los ojos, cuán lindos los ceros, qué lindo, qué lindo miraban. Si te vi, te vi en la ventana. Si te vi tan linda que estabas. Si te vi, te vi en la ventana. Qué linda, qué linda que estabas. Tus ojos, cuán lindos los ceros, qué lindo, qué lindo miraban. Quisiera verte siempre y tu caudito de solidad y tu linda bonita. Quiero besar tus ojos, cuán lindos los ceros, qué lindo, qué lindo miraban. Si te vi, te vi en la ventana. Si te vi tan linda que estabas. Si te vi, te vi en la ventana. Si te vi tan linda que estabas. Eso. Y nos vemos. A bailar, primo. A la vuelta. Olvídate de todo, menos de mí. Y vete a donde quieras, pero llévame en ti. Que al fin de tu camino comprenderás tus males. Sabiendo que nacimos para morir iguales. Olvídate de todo, menos de mí. Porque ni tú ni nadie arrancarán de mi alma los besos que te di. Los besos, las caricias y tantas otras cosas. Qué presencia una noche que te entregaste a mí. El tiempo seguirá su marcha interminable. ¿Quién sabe a dónde vayas? ¿Quién sabe dónde acabes? Y yo te seguiré por cielos y por mares, rompiendo mi destino para morir iguales. Olvídate de todo. Olvídate de todo, menos de mí. Porque ni tú ni nadie arrancarán de mi alma los besos que te di. Los besos, las caricias y tantas otras cosas. Que presenció la noche que te entregaste a mí. Los besos, las caricias y tantas otras cosas. Los besos, las caricias y tantas otras cosas. Los besos, las caricias y tantas otras cosas. Si no me quieres, pa' que me engañas. A ver de lo haces, queriendo herirme. Que juegas ya sin razón. Con mi sinceridad no quisiera ni hablarte del camino que llevas. Ahora que ya me voy, tú lo sabes mejor. ¿Dónde vas a parar? Por ahí te espero cuando regreses. Tan derrotada que apenas pueda. Comprenderé el dolor. Que hay en tu corazón. No deseo vengarme. Destrozando tu engaño. Trataré de ayudarte. En lo poco que pueda. Menos con amor. Por ahí te espero cuando regreses. Tan derrotada. Tan derrotada. Que apenas puedas. Comprenderé el dolor. Que hay en tu corazón. Que hay en tu corazón. Que hay en tu corazón. No deseo vengarme. Destrozando tu engaño. No deseo vengarme. Destrozando tu engaño. Trataré de ayudarte. En lo poco que pueda. Menos con amor. En lo poco que pueda. No deseo vengarme. 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 Con nadie le tinel. Me pare. Es lo que yo te pido. Con nadie me compares. Porque nadie es como yo. Super cólice. Yo si soy diferente. A toda aquella gente. Que dice que amor siente. Pero nunca da un calor. Con nadie me compares, es lo que yo te pido Pues puede sucederte una gran decepción Pues puede que te encuentres, que voy a estar ausente por tu comparación Mírame muy bien, mírame de frente, tienes que saber que soy diferente Lo tienes que hacer y es ser muy consciente Que con mi cariño tú lo tienes todo y eso es suficiente Mírame muy bien, mírame de frente, tienes que saber que soy diferente Lo tienes que hacer y es ser muy consciente Que con mi cariño tú lo tienes todo y eso es suficiente Que con mi cariño tú lo tienes todo y eso es suficiente Sentí cuando se fue, un beso me dejó, creyendo que dormía Sentí cuando se fue, y aunque me ahogaba el llanto, no quise detenerla ¿Qué cosa puede hacer un pobre corazón cuando ya no lo quiere? Al menos restañar un poco de piedad que implora el corazón Sentí cuando se fue, un beso me dejó, creyendo que dormía Sentí cuando se fue, y aunque me ahogaba el llanto, dejé que se marchara Dejé que se marchara, la noche se llevara, lo que era ya imposible Suspenso infernal, sentencia a olvidar, dictó mi corazón Sentí cuando se fue, un beso me dejó, creyendo que dormía Sentí cuando se fue, y aunque me ahogaba el llanto, dejé que se marchara Dejé que se marchara, la noche se llevara, lo que era ya imposible Suspenso infernal, sentencia a olvidar, dictó mi corazón Cuando me mires, no bajes la cara Si al cabo ya nada, me importa de ti No supe cuándo, ni cuál fue el momento En que me di cuenta, de tu falsedad Siempre pensaste, que porque te amaba Mi orgullo y mi vida, podrías acabar Hoy que ya sabes, que te equivocaste No intentes buscarme, que ya te olvides Es el recuerdo de nuestro cariño Lo único bueno que tengo de ti Aunque veneno me diste en tus besos También un día me hiciste feliz Es el recuerdo de nuestro cariño Lo único bueno que tengo de ti Lo único bueno que tengo de ti Que bonita se mira Irma Con su lindo papelón Lo único bueno que tengo de ti Que bonita se mira Irma Con su lindo papelón Lo único bueno que tengo de ti Y yo pienso en el mismo momento Ay que hermosa porque así la quiero Y yo pienso en el mismo momento Ay que hermosa porque así la quiero Los muchachos se le quedan viendo Por su modo de bailar la cumbia Vente Irma, vamos a bailar la cumbia Vente a rica cumbia que te va a gustar Vente Irma, vamos a bailar Vente a rica cumbia que te va a gustar Dale, primo A bailar la cumbia Dígale, vamos a bailar Eso Qué bonita se mira Irma, con su lindo pantalón vaquero Qué bonita se mira Irma, con su lindo pantalón vaquero Y yo pienso al mismo momento, ay qué hermosa porque así la quiero Y yo pienso al mismo momento, ay qué hermosa porque así la quiero Los muchachos se le quedan viendo, con su moda y dar la cumbia Los muchachos se le quedan viendo, con su modo de bailar la cumbia Vente Irma, vamos a bailar, esta rica cumbia que te va a gustar Vente Irma, vamos a bailar, esta rica cumbia que te va a gustar Vente Irma, vamos a bailar, esta rica cumbia que te va a gustar Vente Irma, vamos a bailar, esta rica cumbia que te va a gustar Porque presento mañana que tú te vayas, a ti de mí no te vayas a olvidar Amparito hermosa, cuárdate de mí, que yo también me acordaré de ti Amparito hermosa, ustedes persiguen Por eso te pido que nunca me olvides Amparito hermosa, acuérdate de mí Que yo también recordaré de ti Amparito hermosa, ustedes persiguen Por eso te pido que nunca me olvides Amparito hermosa, ustedes persiguen Amparito hermosa, acuérdate de mí Que yo también recordaré de ti Amparito hermosa, ustedes persiguen Por eso te pido que nunca me olvides Amparito hermosa, acuérdate de mí Que yo también recordaré de ti Amparito hermosa, ustedes persiguen Por eso te pido que nunca me olvides Amparito hermosa, acuérdate de mí Amparito hermosa, acuérdate de mí Gracias por ver el video